Changuitos para que llegara correcto mi pedido de mangas. Es la primera vez que pido mangas en la página de Panini Renovada y estoy muy sorprendida porque hasta venía una hojita con la lista de los mangas que pedí, así que pues esta vez no podía haber pierde además de que así en caso necesario es más fácil reclamar. Incluso tenía el nombre de alguien en la esquina de la hojita me imagino que fue la persona quien empaquetó el pedido y